¡Ah! 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 Mi hijo... Me voy a quedar contigo para siempre... ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 ¡Berrío! ¡Ah-ah-ah! ¡Ah-ah-ah-ah! ¡G cricket! ¡G Nor健únca! ¡Gского! ¡G Ó위, no Dobrincos! ¡Sobile! ¡Góris! ¡Wíne niemand escucha! starts de movimiento ¡ BLACK PORR Nimble! ¡Ah, no mire! Ya, no mire la boca. ¿Van a pegar la gente? No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos a pegar, la camisa! ¡Ele va a pegar la gente! ¡No queremos pegar! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Corre! ¡Socorro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ela está vivo! ¡Corre! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ela está vivo! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Socorro! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Me ayuda! ¡Corre! 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 ¡Ela está vindo! ¡Corre! ¡Ela está vindo! ¡Corre! ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Corre! 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 ¡Ela quiere pegar a gente! ¡Corre! 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 ¡ ¡Socorro! ¡Corre, no te pido, corre! ¡Corre, no te pido, gente, no te pido, gente! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Corre! ¡La ta vindo! ¡Corre! ¡Corre! ¡La ta vindo! ¡Ela querida a gente! ¡Ela querida a gente! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos!